¡Satomi! ¿Eres feliz? Xion, una inteligencia artificial en pruebas, tiene la misión de hacer feliz a la solitaria, Satomi. ¿Entonces es así como eres feliz? Yo cuando estoy sola me lo paso muy bien. ¡Déjamelo a mí! ¡Deja de preocuparte por mí! ¡Siempre nos peleamos! Somos amigos, ¿no? ¿Vosotros sois amigos, verdad? Xion es bastante caótica, pero hace feliz a todo el mundo. Pero el misterio siempre se revela al final. Ella también tiene su propio secreto. ¿Dónde puede estar Xion? ¡Al suelo! ¡Nos descubrieron! Dígame, ¿qué va a pasar con Xion? Xion ha hecho cosas que no se le ordenaron hacer. Nosotros no hemos dicho nada. Es posible que borren sus registros. ¡Xion puede morir! ¡Satomi! ¡Hay que salvarla! ¡No puedo darme por vencido! Queremos ver a Xion de nuevo. Xion de nuevo. Xion de nuevo. ¡No puedo darme por venir! Gracias.